Si te interesa participar en directo de nuestros videochats donde puedas formular tus consultas, las cuestiones que te preocupan como víctima, como amigo de alguien que está sufriendo esto, familiar de alguna víctima, no olvides abonarte a este canal desde el que vas a poder acceder en directo quincenalmente a nuestros videochats donde vas a poder hacer consultas y poder participar en directo formulando aquellas cuestiones que te puedan preocupar en relación a este mundo inquietante de los psicópatas integrados y los procesos de victimización que suelen producir. No olvides abonarte aquí debajo en el link que tienes a tu disposición. ¡Bienvenido! Y vamos con otra pregunta sobre el trauma y después yo creo que vamos a cambiar de registro. Te decía Iñaki la última pregunta sobre el trauma de momento y luego cambiamos de registro porque hay más preguntas de otros temas también. Juan R.M. pregunta que si, ¿cómo podemos discernir que no estamos tomando una decisión desde el trauma? Pues cuando tú estás haciendo cosas que no te benefician, cuando estás reaccionando de un modo extraño, irracionalmente o arracionalmente, es decir, estás tomando decisiones de las que no entiendes su motivación profunda o que no te benefician para nada o que te están creando nuevos problemas, cuando terminas emparejándote con personas indebidas, cuando terminas aceptando en tu vida relaciones tóxicas, cuando terminas incapacitado para poner los límites correspondientes a quienes vienen a abusar de ti, cuando te sientes incapaz de disfrutar de cosas sencillas de la vida, como es un paseo, un baño, un atardecer, una buena comida, una buena conversación con un amigo, acariciar tu perro, pasear al borde del mar o en la montaña, contemplar, amanecer, atardecer en tu entorno natural, cuando cosas muy sencillas que podrías disfrutar las marginalizas o te sientes no merecedor o estás sin darte cuenta autosaboteando tu vida, probabilidades hay de que esté decidiendo el trauma por ti. Cuando hay una experiencia traumática que altera o daña la resistencia psíquica de la víctima, tenemos dos daños que tenemos que enfrentar. Uno, el daño emocional, que conocéis muy bien porque es el más famoso, aquel al que hemos dedicado más tiempo, al que se dedica más tiempo en la divulgación, hablar de esa tristeza, del llanto, de la depresión, de la indefensión, de la paralización, de esa pérdida de energía vital, de los flashbacks, del insomnio retrógrado, el daño emocional y psicosomático es muy rápidamente comprendido por las víctimas como un daño que quisieran quitarse de encima, aunque a veces no saben cómo, y que suele necesitar un tipo de enfoque profesional, terapéutico, por profesionales acreditados. Lo que la mayoría de la gente ignora, y lamentablemente lo ignoran también muchos profesionales que deberían saber esto y haber aprendido a tratarlo y a esperarlo, es que el trauma afecta también, simultáneamente, al esquema cognitivo o mental que la víctima tiene y que de manera implícita queda afectado y alterado. Hemos hablado en este canal muchas veces de la inversión del locus de control, de cómo las víctimas para encajar en sus vidas el trauma relacional que procede de figuras de apego, de personas cercanas, de personas de las que uno no cabría esperar que le hagan daño, terminan atribuyéndose la responsabilidad de lo que ha ocurrido, es decir, del trauma, afectándose o atribuyéndose rasgos, disposiciones, formas de ser, o digamos, en el fondo, la responsabilidad última del abuso que ha sufrido. Esto es un ejemplo, nada más, porque las modalidades por las cuales las víctimas desarrollan culpabilidad o vergüenza tóxica, significa que el trauma ha sembrado en ellos una alteración en la misma percepción de la realidad, pero muy especialmente en la percepción de sí mismos, de tal manera que los que habéis sufrido traumas habéis sufrido al mismo tiempo un daño emocional y una alteración en tres áreas específicas de vuestra percepción. La percepción de vosotros mismos, de quiénes sois, cómo sois, cómo os perciben los demás, qué podéis esperar de vosotros mismos, de vuestro rendimiento, de vuestra inteligencia, de vuestra personalidad. La percepción de los demás, de los que están alrededor, generalmente en un sentido atribucional negativo, o paranoia, o hipervigilancia, en el sentido de que os apartáis, os alejáis, desconfiáis de los demás en general, porque hay afuera, hay otros demás, otros que os hicieron daño y el sistema psíquico generaliza, proyecta hacia todo el mundo esa posible, digamos, situación y para prevenirla generaliza esa percepción de miedo, de prevención, de alejamiento, en algunos casos una introversión social formidable y en muchos casos un ermitañismo o un hermetismo a las relaciones sociales. Y el tercer área es la percepción del futuro. Está afectado lo que la víctima del trauma piensa le va a deparar el futuro, generándose un pesimismo existencial, una fijación compulsiva en el destino, una fijación casi casi obsesiva en un destino predeterminado, que hace que muchas víctimas se dediquen a consultar horóscopos, astrología, brujas, chamanes, echadores de cartas, lectores de manos, lectores de la bola de cristal, en definitiva toda suerte de, digamos, pseudociencias, que son la manifestación externa de una necesidad de comprender un futuro que para la víctima se ha convertido en fijado y que no es más que algo falso, un fake, un artefacto que el propio trauma ha creado a base de hacerle a la víctima esperar lo peor o hacerle creer que su destino o su futuro está prefijado en algún lugar, en su carta astral, en las estrellas o en algún tipo de horóscopo. De tal manera que esa tercera área de afectación cognitiva hace que muchas víctimas queden a merced de todo tipo de manipuladores, vivos, personajes que explotan astutamente esta alteración que el trauma ha creado en la esfera cognitiva de las víctimas en relación a su expectativa del futuro y en relación a un pesimismo o fijación obsesiva en el destino, en lo que viene, en lo que está escrito y determinado. Nada de eso. No hay nada escrito ni determinado. No hay un futuro negro. No hay una, digamos, catástrofe inminente, adveniente, más que en la cabeza de la víctima altamente traumatizada que espera, desgraciadamente debido al trauma, que todo tiempo futuro sea igual que el tiempo pasado. Es decir, la prórroga, el futuro sea la prórroga de un pasado terrible, doloroso, traumático y de un presente comprometido también por ese trauma y ese dolor. Para nada es así y la recuperación para ese discernimiento exige, y aquí contesto a Juan, que tengáis un trabajo interno de la mano de vuestro psicoterapeuta cero de identificación de esos patrones cognitivos alterados, de vuestra idea de quiénes sois, de vuestra idea de quiénes son y qué debéis esperar de los demás, y de vuestra idea de lo que el futuro os puede deparar. Es decir, liberaros de ese pesimismo existencial alcanzando lo que yo denomino en mi libro último la libertad cero. La libertad respecto del trauma, que significa salir del encorsetamiento, que el trauma ha creado en la idea que tenéis de vosotros mismos, de un corralito mental y psicológico que el trauma ha creado, de la idea que os hacéis y de lo que podéis conseguir o alcanzar de vosotros mismos, de lo que podéis esperar de los demás y de lo que éstos os pueden llegar a hacer o no hacer y de lo que el futuro os puede deparar. Esa libertad se adquiere a base de un esfuerzo de ir contra corriente y sobre todo de comprender correctamente las dinámicas de la psicología del trauma. El problema más habitual de la víctima de amor cero es la disonancia cognitiva, la incapacidad de creer lo que está pasando o las dudas que atenazan a la víctima respecto a si será o no será psicópata, narcisista o medio pensionista. Lo importante es conocer con una herramienta concreta que te lleva pocos minutos si estás en ese caso del amor cero o no o estás en otro tipo de problema que puede existir en una pareja. Si quieres salir de dudas, ponemos a tu disposición en nuestra web el test cero, un test muy breve que se contesta en menos de dos minutos y que te va a dar las doce dimensiones del comportamiento psicopático y narcisista que un ser humano puede desarrollar. Con ese test, cuyo vínculo tienes aquí, vas a poder conocer en pocos días y salir de dudas respecto a tu relación si estás en una de estas situaciones y quizás tienes que tomar ciertas medidas de prevención o precaución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!